Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro segmento de Dato Curioso. En este segmento vamos a hablar del dolor de cabeza. Siempre es recomendable que cuando pareces cualquier tipo de dolor de cabeza vayas a visitar a un neurocirujano. Ese es el experto que te puede ayudar a guiarte y determinar las causas de tu dolor de cabeza. Y con la cabeza no se juega. Siempre es mejor tener un diagnóstico oportuno para poder tratar tus síntomas adecuadamente. Esto no es parte del dato curioso de la cabeza, pero se me hizo bastante interesante. ¿Sabían ustedes que todos los cerebros son iguales? No de capacidad, pero sí en forma. Todos tienen absolutamente los mismos grietas, vértices. Y si ven un cerebro, ya ven que tienen como canalitos y todo eso. Si pones dos cerebros, todos tenemos el mismo tipo de canalitos y orificios y partes. Entonces, esto es algo muy importante ya que les permite a los doctores estudiar un cerebro y cuando van y te operan, es igual el tuyo que el de cualquier persona. Qué interesante, ¿no? Yo siempre pensé que iba a ser como las huellas digitales, que cada quien las teníamos diferentes, pero aparentemente no. Todos las tenemos iguales. Entonces, en base a la información que he recabado de algunos doctores, y cabe aclarar que esto de ninguna manera sustituye la visita al doctor que te sugiero que tengas. Pero te estoy diciendo las causas más comunes que pueden ser dependiendo de dónde te duela la cabeza. Cuando la cabeza te duele en la parte de enfrente, puede ser que te haga falta dormir más. Cuando el dolor de cabeza viene en la parte de arriba, en lo que es de la coronilla, tu duele está relacionada con deshidratación o una mala alimentación. Cuando el dolor de cabeza viene en esta parte que es la nuca, probablemente sea estrés. Así es de que haz algo para relajarte. Si lo sientes por el área de la sinusitis, ahí sí es muy recomendable que vayas con el doctor para medicamento y trate de hacer un poco más de ejercicio y relajar. Cuando sientes que el dolor es como si trajeras una banda alrededor de la cabeza muy apretada, eso pudiera ser que necesitas relajarte. Así es que deja el teléfono a un lado y relájate. Date un baño caliente o algo que tengas que hacer para relajarte un poco. Si el dolor viene del lado de un ojo, definitivamente date una vuelta con el neurocirujano. Cuando solo sientes que te duele un lado de la cabeza, eso no es un dolor de cabeza, eso ya es una migraña. Y también date una vuelta con el neurocirujano para que te ayude a determinar las causas. Espero que esta información haya sido de utilidad y puedan ver en dónde les está faltando un poco de balance en su vida. Pero como siempre, nada es mejor que vayan con el doctor que les dé una revisadita para que puedan ver exactamente dónde o a qué se debe la causa de su molestar. No es normal que vivamos con dolor, no lo normalicen. Ningún tipo de dolor es normal. Si todo dio esto de la cabeza, ve con el doctor. Y como siempre, si quieres ver otro dato curioso, te dejo el link en comentarios. Si quieres escuchar hablar a un excelente neurocirujano, te voy a dejar el link en comentarios o el link en bio de uno de los episodios que tuve sobre la cefalea, que es dolor de cabeza, con la doctora de Cancún. Hasta la próxima.